El aporte de la ESPO investigación es potenciar la cultura de la investigación desde los ciclos más básicos de la carrera. El motivo de esta investigación fue básicamente en la curiosidad que se nos dio de la forma de las carreteras, de los puentes, cómo se emplea ese diseño y gracias a la metodología BIM que hemos estado trabajando en la carrera, se nos ocurrió implementarlo a todas estas construcciones. Definitivamente nos ayuda a todos porque nosotros podemos conocer de manera visual y de manera más cotidiana dentro de la universidad, investigaciones, exposiciones, para poder seguir alimentando la matriz, la casa de estudios que es Ingeniería Civil. Nos ayuda a crecer principalmente porque nos ayuda a investigar un poco más y a utilizar la base de datos que nos da la Universidad de Lima. La Universidad de Lima tiene una base de datos enorme que muchos estudiantes desconocen. Es muy necesario tener conciencia de qué tipo de cemento utilizar para poder construir de una manera o que nuestra construcción sea más eficaz frente al ataque de diferentes agentes como en este caso la exposición fue a sulfato. Estoy muy contento de estar con este grupo de forzadores del futuro de la carrera de Ingeniería Civil hoy aquí en nuestro presente. Los alumnos están empezando a tomar contacto con diferentes temas de Ingeniería Civil. Y es desde este momento que empezamos a formar esta cultura de investigación, esta cultura de la búsqueda de nuevas soluciones para problemas que tenemos en nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Y es un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.